Rosario al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento Querido Jesús, te ofrecemos este rosario, lo rezamos, meditando en los misterios de nuestra redención. Lo ofrecemos también en desagravio de los pecados cometidos contra el Santísimo Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores y por nuestras familias. Suplicamos a la Divina Misericordia por nosotros en los tiempos de purificación. Dios Todopoderoso, por intercesión de la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, concédenos las virtudes que nos son necesarias y la gracia de ganar las indulgencias de esta santa devoción del Santo Rosario. Primer Misterio Glorioso La Resurrección del Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Corazón de María Sed la salvación del alma mía. Dulce Corazón de María Sed la salvación del alma mía. Dulce Corazón de María Sed la salvación del alma mía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Segundo Misterio Glorioso La Ascensión del Señor a los Cielos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Corazón de María Dulce Corazón de María Sé la salvación del alma mía. Sé la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Tercer Misterio Glorioso La venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Sé la salvación del alma mía Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti Cuarto Misterio Glorioso La Asunción de la Santísima Virgen María al Cielo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti Quinto Misterio Glorioso La Coronación de María como Reina de Cielos y Tierra Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima, en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia en nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia en nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia en nosotros. Santísima Trinidad de un solo Dios, ten misericordia en nosotros. Corazón inmaculado de María, ruega por nosotros. Corazón de María lleno de gracia, ruega por nosotros. Corazón de María vaso del amor más puro, ruega por nosotros. Corazón de María consagrado íntegro a Dios, ruega por nosotros. Corazón de María, preservado de todo pecado, ruega por nosotros. Corazón de María, morada de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. Corazón de María, delicia del Padre en la creación, ruega por nosotros. Corazón de María, instrumento del Hijo en la redención, ruega por nosotros. Corazón de María, la esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Corazón de María, abismo y prodigio de humildad, ruega por nosotros. Corazón de María, medianero de todas las gracias, ruega por nosotros. Corazón de María, latiendo al unísono con el corazón de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, gozando siempre de la visión beatífica, ruega por nosotros. Corazón de María, holocausto del amor divino, ruega por nosotros. Corazón de María, abogado ante la justicia divina, ruega por nosotros. Corazón de María, traspasado de una espada, ruega por nosotros. Corazón de María, coronado de espinas, por nuestros pecados, ruega por nosotros. Corazón de María, agonizando en la pasión de tu Hijo, ruega por nosotros. Corazón de María, exultando en la resurrección de tu Hijo, ruega por nosotros. Corazón de María, triunfando eternamente con Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, fortaleza de los cristianos, ruega por nosotros. Corazón de María, refugio de los perseguidos, ruega por nosotros. Corazón de María, esperanza de los pecadores, ruega por nosotros. Corazón de María, consuelo de los moribundos, ruega por nosotros. Corazón de María, alivio, alivio de los que sufren, ruega por nosotros. Corazón de María, lazo de unión con Cristo, ruega por nosotros Corazón de María, camino seguro al cielo, ruega por nosotros Corazón de María, prenda de paz y santidad, ruega por nosotros Corazón de María, vencedora de las herejías, ruega por nosotros Corazón de María, de la reina de cielos y tierra, ruega por nosotros Corazón de María, de la madre de Dios y de la iglesia, ruega por nosotros Corazón de María, que por fin triunfarás, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia en nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén Oremos Tú que nos has preparado en el corazón inmaculado de María, una digna morada de tu Hijo Jesucristo Concédenos la gracia de vivir siempre conforme a sus enseñanzas y de cumplir sus deseos Por Cristo nuestro Señor. Amén Oración por la difusión de la llama del amor del inmaculado corazón de María Con aprobación de su santidad, Pablo VI Bienaventurada siempre Virgen María, queridísima Madre nuestra del cielo Tú amas tanto a Dios y a nosotros, tus hijos Que ofreciste a tu divino Hijo Jesús en la cruz como desagravio A nuestro Padre Celestial para alcanzar la salvación para nosotros A fin de que, el que crea en Él, no perezca sino que tenga vida eterna Con filial confianza te rogamos, Madre Que con la llama de amor de tu inmaculado corazón Atizada por el Espíritu Santo Enciendas en nuestros corazones débiles El fuego del amor perfecto hacia Dios y los hombres A fin de que, unidos contigo En un solo corazón Amemos sin cesar a Dios Y a nuestro prójimo Amén Dulce Madre, no te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Dulce Corazón de María Sé la salvación del alma mía Dulce Corazón de María Sé nuestra salvación y ya que es un gran amor que accepting Yo, yo lo que me imprescindió Thanks Adiós